A escuchar a Luz Pandolfi. Luz, bien todos la conocemos a Luz. Digo todos porque ha venido al piso, inclusive ha venido con Tommy. Hace poquito con Tommy. Hace poco, es verdad, estuvo aquí con Tommy. Estuvimos hablando un poco de la actualidad, de Tommy, de los tratamientos, de los posibles tratamientos, de lo que tiene que realizarse en Buenos Aires y también de la posibilidad de un tratamiento en el extranjero. Y por aquí radica un poco las novedades de Luz con Tommy ahora y lo que se necesita. Si te parece, Martín, compartimos este video, escuchamos a Luz y luego tocamos aquí en el piso. Hola, acá estamos de nuevo con el gordo. Queríamos contarles que después de que hicimos el videíto pidiendo ayuda para poder llevarlo a Flenny, solamente estamos esperando que llegue la fecha, fines de septiembre, para que lo evalúen allá los neurólogos, yo les comenté que hay un aparato que se llama Citotron que se encuentra en la India y en México. Es un aparato que regenera las conexiones del cerebro. Se usa para chicos con parálisis cerebral, autismo, cáncer y otras cosas más. Bueno, hace tres años más o menos que venimos en búsqueda de ese aparato y la semana pasada me contacté con una mamá que se encuentra en este momento en la India. Me comentó que el tratamiento Haya es gratuito y que está el doctor Kumar, que es el que creó el aparato. Me comuniqué por un mail, por teléfono y me contactaron con sus socios de México porque ellos no están dando turno hasta finales del 2025. Quiero pedirles esta vez que me ayuden a difundir a quien quiera colaborar, a quien me quiera ayudar porque esto es algo nuevo para nosotros, pero es muy esperanzador para Tommy. Como les dije la otra vez, la situación de Tommy no va a cambiar, no tiene cura. Es darle una calidad de vida y hay estudios que comprueban que hay avance después de hacer el tratamiento. Yo les voy a dejar en unas imágenes, capturas de pantalla que yo hice de un mail que me mandaron y la información de cómo funciona el aparato. Les agradezco de todo corazón. Soy una mamá que lo único que quiere, somos una familia, que lo que quiere es el bienestar de Tommy. Él lo puede ver, no puede comer por boca. De hecho, hace un año y medio, un poquito más, que no puede rehabilitarse porque no se encuentra bien de salud. Y acá encontramos una posibilidad de ayudarlo. Yo confío, confío en que eso funcione. Sé que es caro, pero con la ayuda de la gente y difundiendo, sé y estoy segura también de que vamos a poder llevarlo para que él pueda ser más independiente el día de mañana, avanzar. Que no sea siempre un bebé, que depende al 100% de nosotros. Gracias, gracias. Y espero ayuda de quien pueda, para lo que sea, para averiguar precios de pasajes. Vamos a solicitar, esta semana tenemos un Zoom con el equipo neurológico de México. Y bueno, para nosotros es todo nuevo. Ayuda con tema viaje, ayuda con tema de solicitar, podemos solicitar un descuento, un descuento, una beca, de algo así me hablaron. Bueno. Lo importante sería poder llevarlo. El tratamiento es en tres veces, así que no es algo que va a ser rápido, pero tenemos esperanza en esto. Y por eso quería pedirles la ayuda de todos, todos ustedes, como siempre. Y demás, de quien crea que puede sumar, a quien le pueda llegar el videíto, a quien pueda conocer, a alguien allá que nos ayude a averiguar del estadía. Porque una vez que tengamos el Zoom, el turno después no va a demorar mucho. En México sí están recibiendo pacientes. Les dejo toda la info en las capturas de pantalla, les dejo mi contacto, y les dejo también el alias, como siempre, o el número de CBU, para quien quiere ir colaborando y sumando la causa. No solamente así, se viene la peña el 2 de noviembre, de ahí también se va a recaudar dinero para poder viajar. Y lo que surja, quien tenga una propuesta para hacer algo, que podamos recaudar dinero, para seguir sumando y llegar al monto de tratamiento, todo es bienvenido. Gracias, gracias, y les mandamos un beso enorme. Bueno, aquí es la palabra de Luz. Luz cuando vino hace unos días atrás con Tommy, a charlar aquí en la mañana, un poco comentaba esto, Martín, de la posibilidad de este tratamiento en el extranjero. Hoy es una realidad, que se puede realizar, por ende, están juntando fondos. Tenemos otro flyer para mostrar, aparte del video, Fede, aquí está, todos por Tommy, Tommy tiene parálisis cerebral, epilepsia refractaria, y microcefale, microcefalea, perdón, aquí está, alias de Bancor, y alias de Mercado Pago, el de Bancor, cala.uda.retina, y el alias de Mercado Pago, emilia.tomas.1420. Los datos, en ambos casos figura, en ambos casos está su mamá, el contacto de luz, 3534-226631. No hay límites de fronteras, para el amor de una madre, de una familia, de un padre, en cuanto a lo que tiene que ver con darle, la mejor calidad de vida, a nuestros hijos. Quienes puedan ayudar, quienes puedan colaborar, aquí están los alias correspondientes, todo ayuda y todo aporta, para que Tommy pueda viajar, y pueda realizarse el tratamiento. Exactamente, y tenga una mejor calidad de vida, como dice justamente allí el flyer, ojalá que todos podamos ayudar. Bueno, Martín, vamos a continuar en la mañana.